El secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, visitó el martes Castenovo, donde mantuvo una reunión con la alcaldesa del municipio, Carmina Gil, y visitó los proyectos turísticos subvencionados por la Generalitat a través de la Orden de Ayudas a Entidades Locales de Turismo Comunidad Valenciana. En concreto, Colomer visitó el Castillo Palacio Beatriz de Borja, donde Turismo Comunidad Valenciana ha colaborado en la adecuación a través de la Orden de Ayudas a Entidades Locales con una subvención cercana a los 14.000 euros. Durante su visita a Castenovo, Francesco Lomer destacó la apuesta de la Generalitat por recuperar el patrimonio e identidad de los municipios y poder transformarlo en recursos turísticos para darlos a conocer a los visitantes. Además, avanzó la apertura en breve de la Orden de Ayudas del próximo año para seguir apostando por la revitalización del territorio a través del turismo. El responsable de turismo explicó que durante la reunión mantenida con la alcaldesa de Castenovo también se plantearon la posibilidad de realizar alguna jornada o encuentro del territorio borja en la localidad.